Y ahora quiero, 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 quiero una cosa que cuando lo echas te perfuman. Entonces colorean. Y ahora quiero, 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 quiero una cosa para planta. Arena. Échala aquí. Échala aquí. ¡Vámonos! Una cosa, una cosa que sea de animal, de carne. Quiero, 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 dentro de la carne, jamoncito. ¿Dónde estás, mamá? Muy bien, muy bien. Y ahora quiero, quiero, quiero una media.